El trabajo no para en el MIES, en La Maná. Según el ministro de esta cartera de Estado, se han identificado las zonas más afectadas para llegar con la ayuda. A compartir con ustedes, a entender realmente la crudeza de la realidad a la que nos hemos visto sometidos por la época invernal. Para hacer presencia conjuntamente con aduanas del Ecuador, a quienes agradezco públicamente también por ese esfuerzo permanente de buscar formas de articular y de esa forma institucionalizada para articular las donaciones y los apoyos que se vienen. El ministro de Inclusión Económica y Social comentó que varios puntos del país se encuentran en estado crítico por los desastres naturales. Los más recientes son el de La Maná y el de La Gasca en la capital. De el río Quindigua, que lamentablemente ha generado, estimado, alrededor de 300 núcleos familiares damnificados. Quizás es el más alto de los siete puntos que acabamos de mencionar. A través de la aduana La Tacunga se destinará ayuda para los cuatro cantones afectados. Aspiran que no sea el único contingente que llegue a las familias damnificadas. Esta adjudicación gratuita que representa prendas de vestir, tanto nuevas como usadas, calzado, para que puedan llegar a las zonas afectadas, a las personas damnificadas que están necesitadas en este momento. Que la ciudad de la población, de las instituciones públicas como lo que hoy firmaremos con aduanas, sea canalizado de manera adecuada, eficiente para aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten. Además, el ministro Bernal comentó que a todas las familias damnificadas se les otorgará un bono de contingencia. Para aliviar un poco la crisis que actualmente se encuentran viviendo estas personas. Para Marca TV, Solange Mateu.